La red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje en un 50% avanzado en la elaboración de materiales de construcción de la vivienda digna que podría estar lista a inicios del próximo año y quienes la podrán adquirir serán personas que son recicladores de base. Porque ya tenemos lo que es bloque para pared, techo y piso. Ahorita nosotros estamos modificando la maquinaria para hacer lo que son las soleras, lo que van a ser los pilares donde se va a montar el bloque, donde se va a montar el piso y la solera para el tema del techo. Entonces, casualmente estamos dando seguimiento también al proceso porque recordemos que para la elaboración de esta madera plástica se requiere de llevar al laboratorio los diferentes tipos de materiales que se van construyendo. En este caso, el bloque ya está listo porque reúne las características y los procesos que requiere la construcción en este país. Entonces, para nosotros es muy importante decir que vamos avanzando. Esperamos que a final de este año ya podamos tener más armado el proceso. Esto no es fácil. Por ejemplo, quiero decirte que una maquinaria para la elaboración de la madera plástica anda alrededor de 60 mil dólares. Entonces, vamos al suave, ¿verdad? Caminando. Ahorita lo estamos haciendo con una maquinaria semi-industrial, pero que nos está permitiendo entonces, ¿verdad? Tener, digamos, el aval en términos de hacer el bloque, de hacer el piso, de hacer el techo. La vivienda tendrá un valor entre los 7 mil a 8 mil 500 dólares. Esto tiene que ver con las medidas. Por ejemplo, un apartamento, vamos a hablar de un apartamento de 45 metros cuadrados, anda por alrededor de unos 7 mil dólares. Ya una casa, digamos, de 60 metros, de 45 metros para arriba, está valorada entre 7 mil 500 y 8 mil dólares. O sea, no es una casa cara, ¿verdad? No va a ser cara, pero que sí va a ser una casa resistente, porque recordemos que este tipo de bloque tiene una duración hasta de 400, 500 años de vida, ¿verdad? Es antisísmico, es anticalor, ¿verdad? Y todo esto, pues, ¿verdad? Reúne a que este proyecto lo podamos, ¿verdad? Extender a nivel de todo el país. La vivienda tendrá un valor entre los 7 mil a 8 mil 500 dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.